Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, nos encontramos en el canal Z Producciones aquí desde la ciudad de Bogotá y estamos con Skyler, el saludo muy especial para este gran cantante de la música de ahora, la que escuchan los jóvenes y también los mayores como yo Skyler, ¿cómo estás? Un abrazo y bienvenido al canal Z Producciones y a lasuperiorestereo.com Muchas gracias, muchas gracias por esta gran invitación, es un honor estar aquí siendo parte de este gran evento de esas personas tan especiales que cubren cada evento, a cada rincón que vayan, estamos aquí para servirles, mi nombre es Skyler El Fugitivo el que fuga con las babies, cantante de música urbana, pueden encontrar en todas las redes, todas plataformas como Skyler El Fugitivo Muy bien, Skyler El Fugitivo, oiga me gusta mucho su pinta, ¿cómo fue la creación de ella? ¿qué asesoría tuvo para realizarla? La verdad, además de ser artista, también me dedico al comercio, entonces es lo que es innovación en moda, como lo que ahorita estamos en Colombia pero innovando con marcas europeas, como pueden ver tengo un conjunto completo de Filiplaine, es una marca totalmente europea que pues como les digo, aquí en Colombia está más pegada que la nada y la vida ya, entonces hay que innovar, hay que ser creativo hay que estar siempre con la moda, con lo último y por eso es mi vestimenta el día de hoy, la marca Filiplaine Muy bien, Skyler, bueno, ¿cuánto tiempo ya en la música y cuántas canciones ya ha logrado tener? Claro que sí, llevamos aproximadamente unos ocho años en la música, tenemos dos temas oficiales dos temas oficiales, que es Macarena, con el que salí hace dos años, por cosas, motivos, circunstancias de la vida hace dos años no sacaba música, rompimos este año con mala intención que tiene video en todas las plataformas digitales está sonando a nivel internacional, a nivel nacional, este es mi segundo tema y el que más me ha volado en estos momentos con el video que le hicimos, también tengo varias colaboraciones para ir pendientes, también salió por ahí Arrebatado Arrebatado viene con varios artistas de la ciudad, somos de Cali, Cali en el mapa, Cali en la casa, Cali haciendo historia entonces ya me ha arrebatado para que la busquen, se lo gocen a todos los que les gusta el maleanteo, lo urbano, lo pesado también Macarena, que fue el primer tema, como te digo, que salió, y ahora estamos aquí nominados a los Golden Mind Music con el tema recién que llevo hace un mes sonando en la calle, mala intención junto a mi hermano Pablo Tuz, el padrino a mí muchos ya lo conocen por ahí Claro que sí, como sorteó la pandemia, los artistas sufrieron un poco con esto, pero bueno, por fortuna está la internet para saber llegarle a la gente y no perder vigencia Claro que sí, en ese momento estamos manejando lo que es la era de la tecnología como todos saben, todo ya se maneja virtualmente, ya que ya es poco los casos que son físicamente ahora ya todos virtualmente, como una transferencia, como un mensaje de texto, un mensaje internacional que recibas tú, recibimos nosotros, así mismo le tuvimos que frontear en pandemia, porque pandemia nos cerraron muchas puertas todo el mundo encerrado en su casa, fronteando desde las directas plataformas digitales para que no nos cayéramos eso fue lo que pasó en pandemia, en pandemia la verdad sufrimos mucho los artistas por las presentaciones pero ahí nos organizamos virtualmente y nos acomodamos a la era de ahora Muy bien, la construcción de su nombre artístico, Skyler Futivo, ¿de dónde viene? ¿Cómo fue? Bueno, mi nombre es Skyler, nace cuando yo estaba muy pequeño, viéndome una película de la gente 007 la verdad la operación se llama operación Skyfall, que significaba que la operación Skyfall era que iban a derribar el avión más grande del mundo desde ahí yo me grabé esa palabra y yo quise ser más grande que ese avión en mi niñez, en mi inocencia y empecé a componer mi nombre como Skyler, Skyler significa nube, cielo y ya viene de las otras tres letras L, E, R que es solamente la composición, el fugitivo por lo que yo mantengo ausente, ahorita estoy aquí, ahora me voy entonces me fugo mucho y si bien la nena es cuidada por ahí, mucho cuidado que yo me la fugo con ella Bueno Skyler, ¿en qué tarifas has, de qué ciudades ha tenido la oportunidad de presentarse y cómo lo han recibido? No, no, contento siempre por el apoyo que nos dan a donde quiera que vayamos hemos estado en Medellín, hemos estado en Cartagena, Barranquilla, en nuestra ciudad local que es Cali ahora tenemos la oportunidad de estar aquí en estos premios en Bogotá, esa es mi trayectoria musical a nivel nacional pronto vamos para Ecuador mi gente, así que toda mi gente de Ecuador activa, pronto estaremos haciendo muy bien Ecuador, los de Colombia ¿Con quiénes ha compartido en Tarima, de los grandes de su género? La verdad inicié como telonero hace unos ocho años, abriéndole conciertos a Pache, a Aldeanos, a Faz Natural que es un rapero reconocido a nivel internacional y uno de los más duros he compartido con ellos físicamente, personalmente, en Tarima y la verdad es un honor compartir con estos grandes artistas, así seamos teloneros de ellos porque ellos es que hemos aprendido y seguimos aprendiendo Muy bien, hablaba usted de Macarena, uno de sus grandes éxitos musicales Sí ¿Un fragmento de esta canción para nuestros amables cibernautas? Claro que sí, esto es una canción más que todo playera, es una canción para que se la gocen los que no están al tanto la pueden buscar en YouTube como Macarena Esca del Fugitío, es un ritmo muy tropical y eso dice así Empieza a salir el sol, vamos a la playa, todo en busca de mi morena Solo ella y yo, hoy hay lluvia de alcohol, se formó el descontrol Todos miran a la Macarena Vente, vente, vente mi morena Dímelo, show, es de Europa, Cali, Colombia, para el mundo entero Esca del Fugitío, mi gente Claro que sí, muchos éxitos les deseamos y bueno, nos estaremos viendo pronto Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, estamos activos con esta gran emisora con este gran proyecto que viene adelante ¡Plo, Esca del Fugitío! Así es, con el Fugitío Esca del Fugitío, aquí estamos en el canal Z Producciones y en www.lasuperiorestereo.com Hasta la próxima ¡Plo! 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 ¡Plo!